claro papá pero no voy a las tener estas sacadas de seguro nombre ni que estuviera jovencito bicho imagínense que yo cuando me fui para eeuu va yo estaba como como chistín jamás nunca en la vida había ido donde un dentista más nunca porque por las posibilidades económicas no sabía nada de limpieza ni de record bueno lo único que me había hecho es cuando me quebré el diente que estaba pequeño como 12 años que después que me dio una gran garroteada mi mamá pasé como un mes o dos meses y hasta que por fin mi hermano carlos me mandó para que me lo fuera a reconstruir me acuerdo que costó 75 colones y colones estoy acá la mitad estaba quebrado así que así como me lo que veré cuando me estaba comiendo el lujocote pero se me cayó el relleno previamente entonces éste me mandó creo que 75 le había costado porque era un relleno simple colonia es un relleno siempre lo que hacen te echan esa pastita y con la lucecita de esa ultravioleta se van moldeando hasta que te moldean el diente colones colones que eran como 10 dólares más o menos aproximadamente 10 dólares entonces este es la única vez que yo había visitado un dentista pero no me hicieron limpieza y nada nomás fui a que me reconstruyeran el diente entonces cuando llegué a eeuu que fui a porque allí allá sí hay seguro dental allá así es común en los trabajos dental de la vista y de gasto médico de que aquí no existe no hay ni de la vista tampoco entonces hay así hay para entonces aprovechando que tenía fui donde un dentista y entonces cuando cuando fui me dijeron que usted nunca nunca ha ido en un dentista no le dije yo si me dijo sólo se le ve que tiene aquí los dientes el relleno al gas de martes que tenía como allá es caro pero como es seguro menos entonces lo que me dijeron mire fíjese que tiene cuatro muelas que la vamos a extraer y como pues iba yo no sabía vaya le dije yo está bien y chivo va me pusieron anestesia y todo yo no sabía que las cordales ni nada cuando de repente ya me había pasado el dolor y todo no hacía con la lengua sentía cuatro espacios dos arriba dos abajo y dije yo que me hicieron dije porque me sentía a los hoyos pero yo nunca me di cuenta que me salieron los cordales a mí no me dolieron y no quedó igual que la que la joana como no así no pero bien ahorita no estamos hablando no estamos para hablar de dientes pero si es importante chicle que por 20 dólares te haga una limpieza mamá ese es el punto y cabal dijimos nomás diga armando vamos ahí va la chicle y cabal dijo armando vamos dijo armando ahí va la chicle porque ser el punto es que la chicle es que la chicle es bien sumisa va ahora en el grupo escribiendo ok mi amor está bien ya de verdad a mi amor pensó que le estaba escribiendo armando y rapidito lo borró sí y el grupo está un mensaje borrado por eso ahí está borrado estoy diciendo guaruta empezó que le estaba escribiendo armando y le ponen de verdad amor ay qué lindo ya se tratan de amor y así tratan de armando de verdad por amor no crees que fue salgamos del sapo según vos a cabal exacto y ahora sí lo estoy armando hace poco anduvo el pelón aquí ni cuenta se había dado que andaba acá ni siquiera ni siquiera a un raícito ni nada le dio esta vez porque porque chiquitín no tiene así la tiene mucha gente los cardíacos por una casa la llama cumplir 18 años y ahí sí quedas en ese hoyo y si quedas en esa en esa rata y si te vas a acompañar si te vas a acompañar vas a ver pero pero mira a ver chicle si llegas a los 18 y con una rata te vas a quedar así liberate antes mamá liberate diana diana ayúdale usted ya usted sabe cómo salir de ese hoyo aunque sea mándela para estados unidos ya sólo así va a salir la dicha para que salga por bien de ella pero mire diana a menos aquí en el canal usted sabe cómo separarlo así que ayúdenos en eso por favor usted sabe las reglas del canal más perfectamente que nadie así que ayúdenos por favor en eso después porque no es cocinando pero hay parte en las reuniones y vamos a empezar a aplicar una por una y ya sabes sí 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 por favor comienza a las dos no y es parte del trabajo obviamente que va en la siguiente reunión a no sé todavía no no mañana así sí 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 no estoy grabando vaya mire vaya 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 ajá entonces entonces lastimosamente no es cocinando así que no nos podemos extender en los temas y nada de eso ahora estamos ahora estamos por algo diferente algo algo que no tiene que ver con chambres nada de eso ahora 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 en el salvador el 10 de mayo y a ver a ver quién me puede decir que se celebra el 10 de mayo en el salvador dígame tico dígame tico 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 agarra bicicleta y llevar al danubio y en el burrito no creo que no tiene licencia porque te la presto a la alejandra 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 como ya estoy acostumbrándome a no verla ayer ni la vi todo el día llegó al cine por fin si igual si igual si igual si igual vaya entonces entonces ahora se celebra el día de las madres en el salvador y desde que yo recuerdo que yo estaba de un año ya celebraba en el día de las madres no la celebran el segundo domingo del mes si no me equivoco en costa rica es el 15 de agosto 15 de agosto que feo que feo que feo porque porque imagínense que en todos lados o es el 10 o es el segundo domingo de si es bueno costa rica dijo ya dijo no pero en nicaragua es en junio creo que el 10 de junio porque yo andaba viajando en eso y cabal estábamos en junio y fue el día de la madre y nos quedamos vaya pero pero si a nivel mundial la mayoría de la mayoría de países países es ahora en mayo entonces en el salvador es una fecha fija estable que es el 10 de mayo pero en eeuu varía es como el día del padre que es creo que el tercer domingo de el junio pero 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 de la madre si el segundo domingo del mes o sea que quiero ver ahora si el este domingo que viene sería en eeuu el día de la madre creo que en Estados Unidos celebran los días festivos así digamos siempre el fin de semana para que no intervenga en el trabajo parece que no porque no son celebraciones así como el día de la madre pues domingo pero la mayoría la mayoría de celebraciones quizás caen los lunes allá lunes y como el 4 de julio el 4 de julio no importa los lunes casi siempre son los holidays lo que hacen es al contrario al contrario se llaman fin de semana largo porque se agarran de sábado domingo lunes tres días en algunos pues no no es todo para todos los lunes porque uno son como el 4 de julio la navidad del año nuevo ya tienen sus fechas específicas no importa el día que caiga así mira